¿Qué tal, jugones? Bienvenidos una vez más a Juegos y Adoles. Hoy volvemos con un nuevo vídeo de presentación. En esta ocasión venimos a hablaros de Tapetón, ¿vale? Un diseñador, ¿no? Y fabricante de tapetes para juegos de mesa y, como podéis ver, pues para muchos otros usos, ¿vale? Yo he descubrido a Tapetón, ¿no? Gracias a su cuenta de Instagram, que es básicamente arroba tapetón, ¿vale? Para los que queráis visitarla. Me han enviado este tapete recientemente, es el modelo Deadlands, que ya veis que una de las cosas que a mí personalmente más me gusta, dejando a un lado el diseño, es que encaja perfectamente con el tamaño estándar de este fabricante de muebles sueco tan conocido, ¿no? Around the world, ¿no? Ya sabéis a qué me refiero. Es un tamaño de aproximadamente 140 x 80 y que es, ya os digo, una de las mesas seguramente más extendidas, ¿no? Más vendidas de este fabricante. Con lo cual, es una pieza magnífica. Este tapete en concreto, bueno, ya veis que tiene esta estética, ¿no? De tierra muerta, ¿no? Como bien dice el nombre, ¿no? El tapete Deadlands. Y, bueno, para mí va a ser magnífico para jugar a diferentes juegos, ¿no? Como para jugar a juegos de mesa, para jugar a juegos de rol, para jugar a wargames, ¿eh? Ya veis aquí las partitas que puedo hacer de Warhammer 40.000, Kill Team, ¿eh? Con este toquecito, ¿no? Casi real, ¿no? Bueno, real, básicamente, ¿no? Y que está muy, 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 muy cañero. A mí personalmente me gusta mucho. Ahora os lo enseñaré a diferentes ángulos para que podáis ver cómo abarca toda la mesa, pero me gusta mucho. Creo que estos chicos de Tapetuón están haciendo una serie de modelos, ¿no? De diversos tapetes con mucho gusto, ¿no? Ya que Tapetuón, aquí afincados en Barcelona, básicamente nace de la pasión, ¿no? De ese grupo creativo, ¿no? De estas personas que forman Tapetuón, que nace gracias un poco a esta afición por los juegos de mesa y que va ligado un poco también a su profesión en diseño de rótulos y otras cosas a las que se dedican estos chicos, ¿no? Ya veis que viene con este tubo enrollable, como siempre, que es magnífico para poder luego recogerlo y guardarlo perfectamente. Y es un tapete, ¿vale? Que además, bueno, te dan una serie de consejos que viene con un manualillo, ¿no? Una serie de consejos de cómo limpiarlo, ¿no? Ya que ya veis que básicamente te recomiendan que lo limpies con un trapo húmedo y que nunca con productos abrasivos como alcohol, como disolvente y demás, ¿no? Te recomiendan que para guardarlo lo enrolles y lo guardes en este tubo, ¿no? Del envío. Y básicamente es las, digamos, las características principales del material, además del diseño, que encaja perfectamente con las mesas de este fabricante sueco, es que es un material inífugo, es un material impermeable, es un material que está además reforzado. Ya veis que es bastante, bastante grueso, es enrollable, como os he dicho antes, antideslizante y lavable, como os he dicho también, ¿no? Porque podemos darle, pues, con la valletita como un hule más de toda la vida, ¿no? En este recubrimiento que yo diría que debería ser lona de PVC, si no estoy equivocado, pero bueno, ya veis que está muy, 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 muy cañero. Sin más, vamos a verlo desde otro ángulo, ¿eh? A ver qué os parece este fantástico tapete. Bueno, pues ya veis un poquito esta imagen, ¿no? De tapet wall, ¿no? De este fantástico tapete de Deadlands, como, así como os decía antes, pues, ocupa toda esta superficie, ¿no? De la mesa, ¿no? Una mesa que, como os he dicho, pues ya os digo, tamaño estándar de este fabricante, ¿no? De ese famoso fabricante tan extendido a nivel mundial. Vamos a ver si ahora os enseñamos alguna otra toma diferente. Bueno, pues ya estoy por aquí preparado para enseñaros, pues, por ejemplo, he cogido uno de los primeros que tenía así a mano, ¿vale? Que es este Carcassonne de Discovery, un juego que a mí personalmente me gusta mucho y que, igual, y que he dicho, bueno, vamos a hacer el ejemplo con este, ¿no? Y, bueno, pues ya veis un poco, ¿no? Básicamente, pues, qué bonito queda, ¿no? Pues todo sobre el tapete, ¿vale? Ya os digo, esto es un tapete que yo voy a usar, ¿vale? Lo vais a ver en mis siguientes fotillos ahí por Instagram y demás porque la verdad es que es una cosa que a mí me parece muy chula, me parece muy práctica, ¿eh? Me parece que realmente hay muchos, muchos tapetes, ¿no? En el mercado para hacer cositas así, ¿no? Pero estos me han parecido, ya os digo, muy prácticos por esto, ¿no? Por el hecho de que, además, hay ambientaciones muy neutras y con muchas opciones, ¿no? Yo, yo os digo, creo que, yo os digo, lo vais a ver, pero bastante a menudo en mis fotillos, ¿no? Estas de Instagram, ¿no? De postureo, ¿no? De postureo lúdico, ¿no? Porque realmente mola. Voy a acabar el dibujito, ¿eh? A ver si soy capaz. Y, mira, pues mira, a ver si, mira, he conseguido cuadrarlo. Pues ya veis que queda muy chulo, ¿no? Colocado, pues, en estas, estas losetas, ¿no? Y se ve un poquito esta ambientación de fondo que, ya os digo, no es algo que realmente distraiga, es algo que da un poquillo así de ambiente, ¿no? Luego, el otro día, por ejemplo, estuvimos jugando al Colones de Catán y lo jugamos también con esto y es, al ser esta superficie impermeable y tan fácilmente lavable, pues va muy bien porque te pones tu refresco, tus gominolas, tus patatitas, lo que quieras, ¿no? Ya sabéis a lo que, a lo que me refiero, ¿no? En estas jornadas lúdicas, ¿no? Con los, con los amiguetes, ¿no? Pues eso sería un poco, pues, esta opción, ¿no? Si un juego de mesa, para juegos de rol, pues ya os podéis imaginar que cualquier partida que juguéis así un poquito que la temática case, si no, pues no deja de ser un tapete más, ¿no? Pero, ostras, si estáis jugando precisamente al juego de Deadlands, ¿no? Que me ha venido ahora a la cabeza, pues, ostras, pues, el tapete que básicamente ya es, ya es un poco esa, esa ambientación, ¿no? Ahora voy a poner otro ejemplo, ¿vale? Tengo aquí mis minis de Kill Team, ¿no? Bueno, un Kill Team que estoy precisamente pintando estos días y que, bueno, ahora os daré un primer plano también para que lo veáis, pero bueno, ya se, ya imagino que, imagino que ya se tiene que ver desde donde está ahí, ¿no? Desde donde está la cámara, pues, lo bien que queda, ¿no? Es un, pues eso, ¿no? Perfecto, ¿no? Es un tapete perfecto para jugar a Warhammer 40.000, a Kill Team y a muchísimos Wargames del estilo, ¿vale? Voy a cambiar el plano y así lo veis un poquito más de cerca. Bueno, pues ya veis, ¿no? La disposición ahí de los marines de mi escuadra que estoy preparando Kill Team, ahí puesta sobre el tapete, lo bien que queda, ¿eh? Queda realmente de lujo. Ya veis que pega completamente con la estética de este tapete Deadlands, ¿no? Con lo cual es francamente magnífico. Bueno, tiro un poquito el zoom para atrás y vamos a cambiar de cámara de nuevo. Bueno, pues eso es todo tú. Espero que, como siempre, os haya gustado el vídeo. Ya veis que realmente a mí el tapete me tiene convencido, me tiene enamorado, no tiene más historia. Podría decir muchísimas cosas, pero al final las cosas caen por su propio peso. Ya veis que el tapete es muy, 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 muy chulo. Pues nada, como siempre, ya sabéis, ¿eh? Cualquier comentario, cualquier aportación, qué juegos que piensan, ¿no? Que pensáis que le pegan, ¿no? Para esta ambientación, ¿no? Pues todos aquellos que han salido de Marte, ¿no? Que han salido como chorrocientos juegos de Marte, pues seguramente son algunos ideales. Y bueno, pues todo lo que se os ocurra, pues ya sabéis que será bienvenido. Como siempre, muchas gracias por verme y hasta el siguiente vídeo.